Música Es decir, de la capacitación, de la preparación que se les va a brindar a ellos para su regreso a la vida civil. De tal manera que este va a ser un esfuerzo articulado, ya sostuvimos en Bogotá una reunión con los gobernadores y los alcaldes para que entre todos, gobierno nacional y gobiernos territoriales, podamos sacar adelante esas zonas de reincorporación que repito, van a ser espacios de preparación para quienes fueron miembros de las FARC y su regreso a la vida civil. Bueno, a quienes insisten en el secuestro deben saber que este gobierno los va a perseguir, que va a actuar de manera articulada con los operadores judiciales para ponerlos a buen recaudo. El combate contra el secuestro de este gobierno va a ser frontal y contundente, de tal manera que los secuestradores quedan notificados que este gobierno los va a perseguir a través de la fuerza pública y va a trabajar de manera coordinada con las autoridades judiciales para lograr su judicialización y su sanción.